Yo creo que jugamos muy buen primer tiempo, sobre todo ofensivamente y defensiva, salvo los últimos tres minutos del segundo cuarto, que ellos anotaron muy fácil, creo que lo habíamos controlado de los dos lados, habíamos metido 51 puntos, un equipo que recibe muy poco punto de Argentina, uno de los mejores equipos defensivos de la liga, y hacerle 51 puntos se veía que no se sentían cómodos. Tercer cuarto fue de ellos, de los dos lados, nos pudieron correr, no estábamos defensivamente igual, el partido se hizo un ida y vuelta, en lo cual nosotros nos fuimos contundentes en los contraataques y ellos sí, y bueno, nos hicieron 24 puntos dominando eso y después pudimos volver de vuelta a dejarlo en 13, 14 puntos el último cuarto, sabiendo que el partido, si defensivamente lo controlábamos, íbamos a tener situaciones como al principio porque nos daba confianza. En un momento ellos nos hicieron perder eso, pero volvimos rápido y volvimos con temperamento y carácter para poder sacar un juego que por ahí un momento cuando te viene la mala así, no salí y hoy salimos bien. Pueden tener un momento, pero los planteles son muy buenos y bueno, los equipos también, por eso van a estar luchando, yo creo, en los caños de todo el equipo. ¿Es un momento especial para San Martín? ¿Han cumplido 85 años? Sí, es un momento especial, la verdad hace casi cuatro años que estoy y cuando cumple años un club uno reconoce a la gente que lo forma, el crecimiento que ha tenido y lo que me ha hecho y la verdad los dos días, si bien no soy mucho de mi club, lo siento mío donde crecí, a San Martín me siento parte, me han hecho sentir parte de la gente y la verdad ve todo el crecimiento y todo el entusiasmo que hay por seguir mejorando, así que muy contento de donde estoy. Hablás de estos cuatro años, contanos el punto en el que hoy está San Martín. Hoy estamos con el mejor récord de la liga, jugando, jugamos una final hace poco y la verdad en lo deportivo tenemos que seguir creciendo, tenemos equipos para jugar mejor todavía, yo creo que a veces lo hacemos bien, hoy en un momento lo hicimos muy bien, pero estamos en eso, formándonos y bueno, sabiendo que tenemos un punto, un puesto que todos vienen a buscar y que tenemos que estar mentalmente muy duro y nos tiene que servir para generar esa mentalidad ganadora, que por ahí podés perder, ganar, pero confiando y progresando en lo tuyo y lo que tenemos que brindar constantemente.